Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de The Walking Dead donde hablaremos sobre el capítulo número 3 de la temporada número 7 el cual se llamó The Cell o se puede traducir como La Zelda. Así que bueno comencemos directamente con mi apreciación personal de este capítulo y es que mi opinión ha estado un poco más bajo del capítulo número 2 del Reino. Aún así hay cosas muy interesantes sobre este capítulo de las que hablaremos en este video y en la semana que viene. Sin embargo como que no sé la verdad es que este capítulo me deja un poco entre dudas si es que me gusta un montón o si es que no me gusta directamente. Porque hay cosas tan buenas en este episodio como por ejemplo ese aire del santuario, la construcción de la comunidad siento que estaba muy bien hecha. Pero por otra parte siento que hay algo que me preocupa de estos episodios completamente relacionados a una etapa de la serie. Lo que pasa es que con todo lo que pasó en el capítulo número 1 como que todas las miradas estaban en The Walking Dead. Todos querían saber que es lo que viene luego y que fue lo que pasó pues que nos muestran personajes del Reino, nos muestran Ezequiel, nos muestran Karol. Que está bien la verdad sino que ese capítulo ha estado muy bien pero la recepción general de ese episodio ha estado mal y creo que va a pasar algo parecido con el capítulo número 3 la verdad. Y ojo no me entiendan mal no quiero decir que el episodio ha estado fatal, que no me ha gustado. El episodio ha estado bien, ha tenido muchas cosas para el futuro de la serie. Solo que siento que están desaprovechando esta oportunidad que tendrían para elevar más el nombre de The Walking Dead. Porque quieran que no a pesar de que nosotros como fans nos guste la gran mayoría de episodios y más que nada los fans del cómic estemos muy emocionados por lo que va a pasar. Lo cierto es que la mayoría de gente que ve The Walking Dead solo ve la serie de televisión. Y esa es la razón por la cual yo siento que esos episodios un tanto más lentos, un poco más de explicar las cosas y de prepararlas para el futuro. Siento que le hacen daño a la serie, ya que es por esa la razón por la cual la gente dice que la serie es relleno, aunque en realidad no lo sea. Así que bueno, pasemos directamente con mi calificación personal de este episodio. Así que le pondré como calificación un 5 ya que estuvo bien pero no cumplió con mis expectativas. Y la razón por la que digo esto es porque en el trailer como que hay mucho más sobre el tema de Dwight. Recordemos que en el trailer habíamos visto a Dwight persiguiendo a un grupo de personas, son una persona no recuerdo muy bien, con un grupo de gente a su mando. Y es por eso por lo cual yo pensé que en este capítulo íbamos a ver esas escenas, pero parece ser que no y que las han guardado para después. Lo que tengo que decir que está bien logrado en este episodio es este aire claustrofóbico que tenemos en el santuario. Porque recordemos, esta comunidad está en una fábrica. No es como por ejemplo Hilltop que está al aire libre o como Alexandria que igualmente está al aire libre. No, esta comunidad está más cerrada, más oscura y creo que este capítulo ha captado muy bien la esencia del santuario. Además de eso no hay que ignorar que esta es la comunidad del villano de la serie, es decir que es la comunidad de Negan. Por lo cual es normal que nos den este aire de que la comunidad no va bien como que hay mucha tensión de por sí. Otra cosa muy interesante y muy bien lograda de este episodio es la historia de Dwight. Y creo que están haciendo un gran trabajo con este tema ya que nos están mostrando la historia de Dwight a través de Daryl. Y de hecho aquí viene una discusión muy importante que me dejan en los comentarios y es sobre si nos van a mostrar un flashback de Dwight. En mi opinión esa sería la forma más fácil de mostrarnos su historia. Y es por eso por lo cual alabo tanto que nos muestren más este personaje a través de otros personajes, en este caso Daryl. Porque recordemos es muy probable que este personaje, que Dwight, haya pasado exactamente por lo mismo por lo cual ahora está pasando Daryl. Y es aquí donde Dwight le dice a Daryl como es que tiene que convivir en el santuario, incluso a la misma Sherry se lo dice. Así que por una parte tenemos a Daryl una persona que todo esto le parece nuevo y que piensa que puede escapar del santuario. Y por otra parte tenemos a Dwight y a Sherry quienes saben que no hay escapatoria de esto y que si o si tienen que seguir las normas de Negan. Pero bueno, cambiando de tema hay algo muy interesante en este capítulo y es que se nos revela que Dwight y Sherry decidieron volver al santuario por sus propios medios. La verdad yo siento que esto es conflictivo con la historia, ya que recordemos que en el capítulo número 6 como dijo Sherry, ella y Dwight tomaron las cosas de Daryl. Pero yo cuando vi ese episodio de la forma en la que lo entendí fue que le robaron las cosas a Daryl puesto que pensaban que él era un salvador y que los iba a llevar de vuelta con Negan. Y esa es la razón por la que se me hace tan conflictivo, que sentido tendría que Sherry y Dwight le roben las cosas a Daryl para volver al santuario. Como que no sé, hubiera sido más fácil directamente entregarse a los salvadores y decir bueno, lo hemos arruinado, está bien, llévenos de vuelta con Negan que queremos hablar con él. Aunque ahora que lo pienso, puede ser que Dwight y Sherry hayan pensado, bueno, murió Tina, es imposible que sigamos vivos aquí fuera. Tarde o temprano nos va a matar un zombie o un salvador o otra persona de otro grupo, por eso mejor vamos a santuario. Puede ser que esa haya sido la forma de pensar de Dwight y Sherry, creo que tiene más sentido. En fin, luego tenemos a Negan contándole a Daryl la historia de Dwight y Sherry. Sé que digo mucho estos nombres, pero bueno, ya me entienden. Eso nos confirma que este personaje toma esposas, pero que no las toma por obligación, sino que todas las esposas que tienen están ahí porque quieren ser las esposas de Negan. Y también se nos revela que los salvadores convencionales trabajan por puntos. Y además de eso, las esposas de Negan no necesitan puntos y esa es la razón por la cual la hermana de Sherry, que creo que se llamaba Tina, la Just Beaver de The Walking Dead, decidió volverse la esposa de Negan para no tener que comprar, bueno, que pagar en este caso, ese tratamiento tan costoso. Entonces, cambiando de tema de nuevo, tenemos a Dwight persiguiendo a uno que aparentemente era su amigo. Sé que mi predicción original era que Dwight estaba persiguiendo a la contraparte de Mark del cómic, lo cual aparentemente no va a ser así. Y la verdad no creo que la siguiente persecución en la que esté involucrado Dwight sea de este personaje, o sea, de la contraparte de Mark. Sino que yo creo que en la siguiente persecución Dwight va a perseguir a Daryl, puede ser que se escape. Como les digo, puede ser que sea o Daryl o la contraparte de Mark del cómic, ya que evidentemente va a haber una segunda escena donde veamos a Dwight persiguiendo a un salvador y es la escena que hemos visto en el trailer. Y bueno, para terminar con este video, tenemos la parte más polémica de este video y es que están torturando a Daryl con el tema de la muerte de Glenn. Recordemos las palabras que dijo Norman Reedus y es que Daryl se siente culpable por la muerte de este personaje. Por lo cual yo creo que se refería a esta escena que para ser sincero, me dolió. Me dolió ver a Daryl así. Y bueno, fuera de eso tengo que decir que la adaptación de Jeffrey Morgan está cada vez mejor y aparentemente con el paso del tiempo nos va a dar un mejor Negan. No puedo esperar el momento donde se corte la barba por fin de una maldita vez, ya que ahora mismo con esa barba como que se ve un tanto viejo. Cuando se corte la barba se va a parecer más a un Negan joven y recuerden mis palabras, va a ser mucho mejor Jeffrey Morgan sin barba que con barba. Así que bueno gente, ha sido todo por el video de hoy. No olviden que mañana sale el video de Spaces del capítulo número 4 y se confirmó que... Little pig, little pig, let me in. De verdad, que hermosa frase del cómic. Si les gustó este video no olviden dejar un me gusta, ya saben que eso madera muchísimo. No olviden comentarme qué es lo que opinan sobre este capítulo, si me dejé algo por ahí déjenme en los comentarios y puede ser que haga un video sobre ese tema. Un saludo para Oscar Miguel Ríos Dajnino, para Luca Rispal, para Nico Killer y para Pablo Grolmus. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver. Muchas gracias a los de Joaquín en Español, aquí chicos y que tengan un buen día.